¿Qué es lo que pasa vecina? Que robaron una moto y vieron a una persona por robarle una moto y dentro de su barrio tienen un ladrón Pero es que esto no es un desvesadero para que se venga a grabar la casa como ustedes Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Espero que anden bien Estamos en directo en Twitch, así que si bueno, todavía no estás enterado que prendemos directo en Twitch Bueno, ya sabés que martes y jueves podés venirte a eso de las 7 de la tarde, aunque bueno, generalmente no tengo horario Pero qué sé yo, me podés seguir en Instagram también y enterarte cuando prendo stream Pero bueno, no va el caso, la cosa es que se viene hablando de un tema que quizás, bueno, para los que no son de Argentina No estén un poco en contexto de qué es lo que está pasando, pero bueno, la comunidad motera de acá de Argentina De más precisamente Buenos Aires, lo que sería alrededor de la capital federal En todo lo que es autopistas, están robando muchísimas motos Y es un tema que la verdad nos viene hinchando bastante los huevos porque es algo que viene ya hace tiempo Las autoridades no hacen absolutamente nada y no se dan cuenta que nosotros somos la comunidad más grande que puede llegar a haber Y que básicamente si queremos le podemos paralizar la ciudad por completo Si es que fuese necesario para pedir un poco de seguridad Simplemente para poder salir, andar en moto en paz, para poder subir a la autopista en paz y tranquilo Y no tener que estar haciendo claramente locuras porque muchas veces uno maneja a fondo Pero a fondo de un tramo a otro porque sabe que en ese tramo pueden, va, generalmente están robando Hemos muchos de la comunidad de motociclistas, básicamente de creadores de contenido relacionado a motos Hemos grabado robos, o sea, yo he grabado un robo hace creo que dos, tres años, no recuerdo exacto Sobre la autopista, le ha pasado a colegas, etcétera Llévatela, 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 toda tuya, toda tuya Llévatela, 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 está toda la llave puesta, llévatela Uy, le están choreando El acompañante, el acompañante, estira su brazo y lo apunta directamente con un arma Estoy bien pero tengo una bala que me pasó de lado a lado de la pierna y la bala está adentro No, no se puede andar más, loco, yo vendo la moto, no ando más Así que, nada, un seguidor me envió un video de algo que sucede en su país Que quizás es algo que quizás en la Argentina no es muy visto Pero que quizás nosotros como comunidad de motociclistas Deberíamos de hacerle llegar a las personas que deba ir este tipo de videos, ¿no? Vamos a analizar la recuperación de una moto robada dentro de una casa Así que no voy a dar mucha vuelta Me gustaría que vayamos viendo el video analizándolo Y desmenuzando un poco toda esta situación Muren todas las esquinas, los ladrones están ahí porque ellos recién entraron Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, básicamente por lo que voy entendiendo Es un grupo de, no sé si será una empresa de GPS No sé si será como Lockjack o Sticks Acá que hay en Argentina Que no sé cuántos hay, honestamente Que hagan ese tipo de trabajo Que le pongan como un rastreador satelital a la moto Pero bueno ¿Qué haces, Luigi? Oiga, ¿qué sigue eso, man? Mándale en el sentido Pero es un procedimiento legal y hay que grabarlo Yo no entiendo a esa gente que le molesta que graben Cuando dice que no hay nada ahí O sea, no hay nada más sospechoso que no quieras que graben En un lugar en el que supuestamente no está pasando nada Bien, por lo que veo Es una empresa de rastreador satelital GPS, ¿no? Y red de apoyo, seguridad, comando, de elite Y no sé qué Bueno, yo supongo que este grupo Debe ser ex-fuerzas X Puede ser militares, policiales, etc Que van a hacer la recuperación de la moto Y fíjense como documentan todo Ya sea en video Son como 10 motos Que están transmitiendo en vivo también O sea, cosa que acá las autoridades ni se mueven O sea, vos vas a hacer la denuncia De que me robaron la moto Y es como Muy bien Pase, siéntese Lo voy a escribir en mi máquina de escribir invisible Y o sea Y vos te quedás como O sea ¿Me explico? Están robando arriba la autopista, amigo O sea Me está cargando A la luz de todo el mundo A las 4 de la tarde Claro, bueno Tiene lógica Si van a ir a hacer el recupero Apaguen la sirena Para que no estén alertados Y que empiecen a mover Las motos, no sé O la moto ¿Por qué no estén alertados? 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 Ah, mirá, mirá, la venían siguiendo con GPS y la vieron pasar, o sea, venía por la avenida. Y claro, se están haciendo los boludos de que no son policías ni nada. Por poco, interceptamos al sospechoso quien logra evadirnos y esconderse en un punto del barrio León. No sé dónde es esto, calculo que debe ser en Colombia, porque Soacha, no sé dónde será. Bogotá, Colombia, ok. Ah, bueno, ahí está. Según la señal GPS, nos marcaba dentro de una casa mientras esperábamos el apoyo de la Policía Nacional, iniciamos el rastreo. Ok, o sea, están ahí los locos sin policía y entonces no eran policías, o sea, se ve que son de la empresa de recupero. O sea, unos huevos. ¿Se dieron apoyo para acá? Muchachos, oído, oído donde suena esa hija madre. Acá hay un rastro. Bien, y otra cosa que estoy notando es que están haciendo sonar un silbato. Acá hay un rastro, hay un frenón. Y ya no está. ¿Qué es lo que pasa vecina? Que robaron una moto y vieron a una persona por robarle una moto y dentro de su barrio tienen un ladrón. Corta se la hizo. Y, o sea, loco, ¿cómo es posible que las empresas de seguro, acá en Argentina, que nosotros pagamos todos los meses por si te roban la moto y qué sé yo, que a veces se hacen los pelotudos, no nos dan un servicio de este tipo, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no reclamamos a todas esas empresas que se están llenando de plata, por qué nosotros no les reclamamos de que nos den este tipo de servicios? Entonces, hay que exponerlo. Entre todos colaboramos y buscamos cuál es. ¿Eso es el policía o qué? Claro, sí señora, bien pueda, llámela. Otra vez, aquí vale. Allá no hay nada de esquina de allá. ¿Quién está cubriendo la esquina de allá? No, eso es elito. ¿Ah? Ahí está, es un comando de élite. No. Un grupo de élite. No, apoyo, sí. Sí, fuerte. No, eso es perro. Lo que sí, no veo si están armados o no. ¿Cómo es la historia, no? Alarma, alarma. Están constantemente activando alarma. ¿Ves? Ahí está el logo de Self. La alarma. Ya la está mandando, pero nada que sale. Ah, mirá. Tienen una alarma que se conecta con el celular, que la pueden activar desde el celular. O sea, y obviamente que puedes tener el rastreo GPS de donde está la moto. Que claramente hay muchas empresas que lo tienen, pero no la mayoría lo ofrece. ¿Me explico? Entonces, algo está fallando ahí. Ya llegó Ponal. ¿Cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuándo veníamos recibiendo el transporte por el GPS? Además, se han robado una moto. Cogieron todas las electricidades y se metieron acá y está dentro de una de estas casas. Y vamos a hacer la respuesta, la respectiva verificación. La moto está sonando. La alarma y también escuchamos el micrófono. ¿Y dónde está la alarma? Ah, mirá, mirá, mirá. La alarma tiene micrófono también. O sea, no solo que se puede conectar al celular para vos saber dónde está tu moto, ¿no? Sino que la alarma tiene micrófono, cosa de que vos puedas escuchar lo que está pasando alrededor de la moto. ¿Me explico? Y eso queda registrado en la aplicación en el celular. Es genial. Ya, ya, vamos a hacer el sentimiento. ¡Opece! Vamos a hacer la verificación. Oígala, ahí suena, ¿sí lo escuchó? ¿Está sonando? Está sonando, que sea constante, que sea constante la ativación de alarma. Ah, ahí entiendo por qué estaban haciendo sonar el silbato. Porque, claro, como la moto tiene un micrófono con la alarma integrada, cuando hacen sonar el silbato, queda registrado en la aplicación del teléfono del sonido, ¿no? Del silbato. Entonces, pueden saber si la moto está cerca o no, porque van a estar escuchando el silbato. Escuchas el chito, necesitamos hacer verificaciones. ¿Qué? Es uno, doctor. Comando, va a sonar una. Activación de alarma, por favor. ¿Usted le llega la puerta? Sí, vamos a que nos hagan la zona. ¿De qué son ustedes? La empresa está en Security GPS. Motor. Ya me coordinó el motor para que... ¿Para dónde? Motor 304. ¿Para mandar el encendido? Motor. ¿Qué? Oigan, la comociona, ¿él ha escuchado? ¿Qué? Oigan, la comociona. ¿Qué? Miren atrás que nos vamos abajo. Que no vayan a ir por el otro lado. Ok, vienen rodeada toda la cuadra. Ándale el encendido. Venga, colabóreme con los comandos que llegan uno en cada puerta, que ya comienzan a cerrarse. ¡Piu! 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 Vienen acá siguiendo el GPS del automotor y pues suena acá la alarma para que nos apoyen acá. Que se haga cada uno de los de central en una casa, en una puerta, oígalo, como suena. Bien, es genial porque claro, están todos comunicados a través de Intercom, se llevan cámaras, este está registrando en directo también la recuperación. Es genial, boludo, la verdad. Sí, cala. Oígala, ¿dónde suena ese pitido? Suena un pitido, suena un pitido. Ahí, ahí ahora tocamos, ahí es. Y los ladrones están ahí porque vienen haciéndole seguimiento. Ahí, güey. Cubren toda la esquina, los ladrones están ahí porque ellos recién entraron. Ahí está. Ahí está. Ahí está. administrators. Entonces, aquí abajo cortamos la Rentrie everything. Ojo a la chatonada, bajo con la chatonada. Y ahorro a una motos sombró a una oportunidad. En Bogotá, es que la meten a las casas y no pasó nada. y como usted no tiene GPS, perdió la moto hay que hacer algo, creo que es un motociclista creo que es de apoyo, hagan algo dejamos algo, esas personas ok, por lo que está diciendo me pongo a pensar y digo, capaz que ninguno de todos esos hombres que está ahí arriesgándose, quizás sea policía o ex fuerzas especiales o lo que sea pero sin embargo están haciendo ese trabajo porque si nosotros dejamos que las cosas que nos están pasando hoy día a los que bueno, vivimos acá en Buenos Aires que justamente no podemos salir a andar en moto un fin de semana, tranquilos y salir a disfrutar del día como lo veníamos haciendo normalmente y ahora muchos incluso venden la moto por miedo, otros directamente casi no salen me incluye, por miedo a que te hagan algo, me explico, porque esas motos que te roban no es que te las roban porque necesitan comida o o algún tipo de de cosas, sino que roban las motos para sacarse foto para Instagram, para después venderla quizás una moto que vale, no sé 10 mil dólares, la venden a no sé, 500 dólares por Facebook, o sea es increíble que eso pase nosotros sepamos sepamos dónde pasa y las personas que tendrían que encargarse de eso, no lo hacen no hay nadie estás ahí abrimos ¿cómo que no hay nadie? se acabó toda la broma ahí un inquilino una rata lo que tiene ¿a qué pasa cuando alguien deja guardar una moto robada? entonces usted le alquila el inquilino sí, sí, ahí es si le pueden mandar el apagado yo traje la encendida mandale el apagado yo traje la encendida con eso lo confirmamos mire aquí estamos Bogotá Bogotá Soacha eso es lo que hacemos nosotros arriesgamos la de nosotros por ayudarle a recuperar su inversión gracias Policía Nacional por apoyarnos a nosotros en esta labor pero mire es importante que se haga algo con esto entonces mire ¿qué pasa entonces? todas las motos de la roba ni las van a guardar en una casa y no pasa nada o sea, no pasa nada es su moto amigo mañana le va a tocar a usted mañana va a ser su familiar mañana va a ser su esposa a su esposo o su amigo ya, le roban la moto y no va a pasar nada ¿cuánto se mató usted por conseguir esa moto? dígamelo ustedes no están pagando la moto no es un sueño ya, para que venga un desatado social a ponerte un fierro en la cabeza y a quitarte lo que es tuyo y allí están los delincuentes tal cual pero realmente ¿qué es lo que pasa? según la ley y la legislación no podemos ingresar a una vivienda porque se necesita una orden de un juez entonces nos vamos todos de acá ponemos el denuncio y ponemos la orden con el juez para que nos dé la orden de verificación y que pase una semana o un mes y le pierda la moto no jodamos o sea pongámonos en serio porque esto es algo que se debe hacer inmediatamente tal cual no puede ser no puede ser que tarde tanto o sea que no pueden entrar a ver si está tu moto que te la acaban de robar ah no 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 hay que pedir una orden a un juez la c*** de tu hermana el jefe se está diciendo que está ahí me está cargando lamentación a la normatividad si el delito está allí la flagrancia se puede constituir y dentro están los ladrones pues pongamos a disposición todas las personas que están en la casa y que llegue la persona y el exige quien fue el ladrón y pueda poner la denuncia pero no nos ayudamos el gremio de motociclistas sigue sigue desamparado en esa parte la policía cumple con su labor ese es el elemento su labor necesitamos a la policía por apoyarnos en esto tal cual un desadatado social de estos no le cuesta nada matar a una persona no le cuesta nada quitarle la vida a una persona por quitarle una moto pero mire lo que está pasando en Bogotá y en demás ciudades y es que se roban las motos los vehículos y los meten en una casa ahora me pregunto que va a pasar con la dueña de la casa recetación no, no hay recetación porque no pusieron la denuncia a tiempo y cuando ponemos la denuncia entre el sistema virtual se demora 8 horas en que cargue eso es una denuncia también pública para todos 8 horas para que cargue una denuncia y salga el número de esposa será que si la persona es dueña del momento en este momento se va para la URI de Bogotá bien, yo no sé cómo será acá en Argentina pero tengo entendido que ponele que te agarran con una moto robada y no te va a pasar nada o sea te van a demorar un par de horas vas a tocar el pianito ahí van a dejar registrada tus huellas digitales te van a sacar fotos vas a estar un par de horas y te puedo ir a tu casa y andabas con una moto robada ¿me explico? o sea, no te abren una causa no vas a tener ningún tipo de inconveniente más que eso díganme ustedes si le van a recibir la denuncia o sea, la reciben mañana a las 7 de la mañana solamente abrimos un huequito ya podemos abrir más venga, entonces necesito el denunciante necesito que me coloque el denuncio mi mayor necesito que llegue que llegue el afectado acá necesito que llegue que llegue la URI para colocar el denuncio si no está el denuncio físico no podemos hacer nada más ya viene para acá acá habla el 7i de la vizcaría si, entonces toca primero el denuncio físico si no tenemos el denuncio físico pero mi comando se sabe que el denuncio físico ahorita no están atendiendo y atienden a las 7 de la mañana para denuncios y ustedes me dicen en qué legado encima tienen horario para atenderte encima tiene o sea, ¿y sabes por qué pasan todas estas cosas? porque nosotros como ciudadanos permitimos que estas cosas pasen ¿me explico? ¿aquí se lo reciben de una vez? yo pruebo la tienda favor que no me tomen foto no, no Imajor tranquila no, no Imajor tranquila no, no Imajor tú eres el denunciante primero yo quiero ver aquí no, ya viene ya viene para acá el denunciante que me llegue más rápido acá que pague Uber avión o lo que sea pero que llegue acá rápido no, no, claro no, no Imajor tiene razón y hay que hacerlo todo con el procedimiento como es y para nosotros lo mejor es recuperar si está él ahí ya lo mejor es café que más amigos ¿cómo vamos? listo ya vamos a ver el proceso porque la moto está ahí y nada que se puede abrir entonces venga yo lo presento con mi mayor a ver mi mayor el afectado y aquí no nos vamos de aquí nos amanecemos para que las personas que están viendo nos traigan el café porque acá no nos vamos hasta que no firme el juez mañana o el fiscal no firme ven eso está perfecto ese apoyo incondicional o sea a la persona a la cual bueno porque como escuchaste hirieron a una persona para robarle esa moto me explico para qué para después nada hacer la mierda prenderla a fuego hacer pel*** con la moto la orden de allanamiento procedimiento legal ahora yo le pregunto usted qué haría si fuera usted el que está sufriendo este tema mire esto pasa a nivel nacional se roban los vehículos y lo meten en una casa y ya ahora qué pasa con el dueño de la casa nada ni una multa nada ¿por qué? porque le están alquilando a personas pero mi hermano el desconocimiento de la norma no lo decime responsabilidades ¿cómo así que no quieren ¿cómo así que no quieren dejar entrada a los de Citi TV? se va a descargar esa moto sí se va a descargar la moto y de estar prendida ahí ¿cómo es que en un procedimiento policial pues obligan a la prensa a ir detrás de la cinta? ¿qué olio? ¿cómo vamos? pero ellos hacen parte del procedimiento ellos están en el grupo de reacción ¿ustedes están con ellos? sí claro nosotros estamos con ellos ellos hacen parte del grupo de reacción de nosotros sigámoslo porque esto hay que mostrarlo hagámonos allí venga hagámonos allí pero es que esto no es un desguesadero para que se venga a grabar la casa como ustedes pero es un procedimiento legal ¿qué dice este m***o? alguien que le meta un cachetazo por favor hay que grabarlo pero cachete la moto si es que la moto es que nadie le está diciendo que nadie la va a llevar pero es que todo procedimiento por eso entonces ahora nos vamos su derecho ¿y este quién es? ¿y este quién es? ¿y este quién es? el defensor del pueblo nadie está diciendo que es un desguesadero ¿usted ha escuchado que ha dicho que es un desguesadero? ¿y entonces no podemos grabar? ¿qué tal el día de mañana se le roben a su familiar un vehículo? mira nosotros no vamos a debatir eso no vamos a debatir eso corta la boca puchinandeval el procedimiento como es perdón no pero ¿qué les cuesta colaborar mi gente? ¿ustedes qué opinan? una colaboración ¿qué les cuesta? ¿a la dueña? ¿o a la encargada de la casa abrirnos? solo necesitamos sacar la moto nada más ya no necesitamos nada más solo necesitamos la moto para devolvérsela a nuestro cliente y que se vaya para su casa Pablo Pablo Arias si amigo la verdad está muy raro que no nos quieren colaborar la verdad esto no lo entendemos normalmente los casos que tenemos nos colaboran llega la policía llega Sijín y nos colaboran con la apertura de la puerta pero pues en este caso están negados de aquí no nos vamos de aquí nos amanecemos 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 dicho y hecho nuestro equipo de reacción permanece en guardia hasta poder recuperar el vehículo de nuestro cliente amanecemos unos genios bro se durmió Robocop dos horas después che que onda ¿se quedó sin batería Robocop o qué? porque me quedé pensando digo se quedó sin batería ¿se habrán puesto a cargar? doce horas después buenos días buenos días estamos aquí donde amanecimos esperando a recuperar una motocicleta seguimos esperando que el fiscal dé la firma increíble pero hasta el momento una 6-1 nos amanecimos acá con nuestro grupo apoyo y reacción una noche bastante fría pero acá estamos y queremos comentarles de que no se ha podido recuperar la moto son las 7 y media ya dijeron que a las 7 no sé entonces hay que esperar a que llegue el fiscal no sé si nos vamos a tomar todo todo el día hoy pero quiero mostrarles que las personas pues sufren a diario de este flagelo pero aquí seguimos la moto sigue allá adentro el vehículo sigue adentro del inmueble estamos con los afectados pero hasta el momento nada gracias a los buenos vecinos del sector estuvimos ahí con toda la noche con tinto estamos acá todavía seguimos acá pero aún nada nada a ver decime que la recuperan padre toma toma son unos genios la verdad porque hicieron el aguante y la guardia ahí no había una había tres estas motos pueden estar robadas necesitamos que compartan mire gracias a la acción de Cell Security Policía Nacional Sijín estas motos pueden estar robadas por favor necesitamos que los compartan para que aparezcan los dueños la prendieron sin la llave la apache la prendieron sin llave entonces si está robada tiene pluma ah si está mira si todas son por pluma muchas gracias a la labor de nuestra Policía Nacional Sijín señores vinimos por una salimos con tres con tres la espera valió la pena aunque el delincuente no está adentro se voló el desgraciado ese pero se puede hacer trabajo por cámaras para este tema valió la pena la espera señores para los que se preguntaban por qué no lo revivieron y por qué no se van mire esta es la satisfacción la satisfacción de poder ayudar a una persona a recuperar su vehículo tal cual y no solamente eso porque yo he tenido personas amigos seguidores del canal y cosas personas que fui conociendo a lo largo de los años andando en moto de que han pagado rescate por su moto sí o sea han pagado rescate por su moto hay grupos de facebook en los que venden las motos robadas obviamente a un precio muy barato que bueno esto ya lo sabemos todos o sea que suele pasar o sea que lo hacen me refiero ¿no? y la cuestión es que nada arregló con la persona para pagarle para que le diera la moto o sea ¿en qué en qué mundo estamos viviendo? tenemos que estar pagando rescate de algo que es nuestro que nos quitó otra persona ¿me explico? y es más fácil y más rápido resolverlo por esa vía que por la legal se vinieron tres señores tres salimos por una y salimos por tres señores eso demuestra que podemos trabajar en equipo señores y que el reconocimiento también se le deben de dar a las redes de apoyo que el reconocimiento se le deben de dar a las empresas que también hacen esta gestión no solamente es policía señores trabajamos en equipo esto demuestra que los moteros nos podemos unir y los invito a que pertenezcan a las redes de apoyo motera que nosotros también vamos a liderar si usted quiere formar una red de apoyo propia también hágalo nosotros le colaboramos con todo el tema de comunicación mire que eso es un trabajo que se lleva no solamente aquí sino que se lleva acá acá amigo acá porque eso es algo que se hace con corazón con alma mi hermano parados acá 14 horas chupando frío porque aguantamos frío y aquí estamos gracias a los vecinos que nos colaboraron también con el cafecito y todo ese tema pero se logró compartan los señores compartan los porque eso se trata hoy por ti mañana por todos la verdad mis respetos a la gente de self security gps mis respetos y creo sin dudas que en argentina bueno justamente estamos pasando esta situación las personas que vivimos acá en buenos aires y sin dudas creo que es una buena alternativa reclamemos movamos no compartan este video a empresas de seguros compañías de gps rompanle los huevos somos una comunidad enorme o sea no puede ser no puede ser que que no tengamos un servicio así en argentina me explico y seguramente quizás hay alguno que otro que hace algo quizás similar o parecido bueno vamos a tratar de ponernos a romper los huevos porque no puede pasar que no no seamos libres de poder decidir un fin de semana de salir a a rutear por miedo a que nos maten o que nos roben básicamente así que nada también bueno agradecerle a a Chewy a bueno para los que no lo conocen Chewy Reviews a DataR a .m y bueno y a todos los youtubers de motos que están visualizando y haciendo ver este tema porque claramente los que vivimos en Buenos Aires necesitamos una solución respecto a esto porque no puede ser lo que lo que estamos viviendo así que sin dudas si ponemos un poquito de todos y empezamos a mandar este video a las empresas y compañías de seguro y de GPS quizás nos puedan llegar a dar una solución yo voy a dejar mi mail acá abajo en la descripción por si alguien me quiere contactar y dejar alguna propuesta o alguna solución a todo este tema para que al menos podamos avanzar y poder salir a hacer ruta tranquilos así que nada espero que les sirva el video y bueno les dejo también el canal de Self Security mi inglés es perfecto así que les dejo el canal por si quieren ir a seguirlos y apoyarlos porque son unos genios